hola amigos canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy mostraré el sistema eléctrico completo paso por paso y como lo voy a hacer yo para automatizar completamente lo que es el aviario es decir que esta es la radio de día de noche el extractor que salte solo cuando salte el extractor que este el ventilador que está ahora mismo descolgado porque lo estuve probando ahora mismo lo que estoy haciendo es ratificado todos los circuitos o de cada uno que cada cable un circuito mira que mogollón más todo lo que tengo por ahí y todo me faltan más circuito porque tengo que poner la línea de digamos de les para por ahí la otra línea de voladero y d y de allí del invernadero por allí del huerto urbano también tengo que hacer más líneas pero bueno por ahora vamos con lo que vamos lo voy a montar yo lo voy a mostrar cómo funciona todo y el sistema eléctrico es porque todo es un poco caca o pondré al final del vídeo el esquema durante un minuto y para que lo copie lo de ahí el paus y lo queréis copiar yo diré cómo funciona completamente todo es así que hasta ahora buena ya son más de las y media de la noche y desde que esta tarde grabado el trocito de vídeo ya está esto termine comprobado ahí tengo el termostato que ya os explicaré para qué vale 22 relé 2 contactores dos relojes y magneto y yo explicaré yo cómo va esto pero no me voy a dejar un dato mirar las luces que te monta la crisis es de la campana extractora manualmente el ventilador lo veis que mañana le pondré las aspas y lo más guay cuando haya tormenta mira la penumbra que hace aquella tan chula cuando haya tormenta mañana lo mostraré completo sin que hasta mañana mira cómo va funcionando esto esto está completamente automatizado todo el ventilador la campana extractora las luces todo lo que hasta incluso este enchufe de aquí está automatizado porque porque estaba enganchado la radio nada más se entiende de día y se apaga de noche este este enchufe porque pondré la radio para escuchar su música clásica que tengo los altavoces y ellos ya estoy ya medio terminando recogido todo esto esta mañana ahora mismo también están bañando los pajaritos mirar se están bañando aquí también mira aquí también se están bañando todo con el agüita en fin os voy a explicar cómo funciona esto está ahora mismo automático cada hora funciona un cuarto de horas y atrás yo lo digo de verdad es toda la de esto ya uno huele esto a paro lo digo de verdad esto es fundamental y lleva desde desde ayer funcionando que lo estuve probando y se encarga cada cada cuarto de horas saca todo el aire de aquí que hace le entra aire nuevo el aire cargado para que no huela a pájaros arpistes que huele que muchas veces entra y huele huele mal yo lo voy a explicar ya cómo funciona que lo puso anoche en la luz de emergencia que es ésta mira la luz de emergencia lo ve esta es la que es la de los enchufes mira este reloj intentar abrirlo vamos a darle la vuelta al reloj se apaga no lo ve porque está pero ahora mira si ahora hace más de 20 grados se conecta solo mira los grados lo ves se conecta solo el ventilador está puesto ahora mismo hasta aquí 19 grados 19 grados y funciona solo durante el día y dar ventilador va moviendo el aire es decir o funciona el ventilador o funciona la campana yo lo dejaré en 23 en 20 grados porque en 20 grados cuando hace aquí calor y ya funciona la campana y esto para que vaya moviendo el aire y no haga tanto calor arriba y abajo que no vaya haciendo en dolas vueltas por todo el aviario completo pero más por ejemplo aquí las luces por ejemplo ahora no porque lo tengo desactivado pero en la temporada de cría se necesita entre 13 horas y media 14 horas de luz y no la hay está esto se pone las 6 de la mañana y se apaga de días automáticamente pero así mira lo tengo que que lo conecto aquí las luces con el interruptor con esto la campana tractora con el interruptor porque digo está aquí o funciona el ventilador si queréis el sistema eléctrico o pondré todo el plano completo que esto está creado por mí está no la desea absolutamente nadie esto yo me he puesto con contactores con relé con sensores de temperatura que está allí lo alto que donde más que lo hace la parte de arriba se va para ahí y ya se pone esto automáticamente todo os lo digo ahora pondré el reloj en su hora y os pondré el sistema eléctrico completo en un blog que ya mismo en un mes va a estar en funcionamiento el blog y os lo pondré por ahí así que en un mes ya está listo y os enseño todo el sistema eléctrico como lo he hecho y para mí está esto de 10 de 10 porque esto es fundamentalmente para mí es la campana tractora esto para que mueva el aire pero esto lo que está que así no huele esto a pájaros ni al piste ni a nada lo veis mirad y aquí os dejo los paritos bañándose pues ahí se están bañando que es fundamental que por cierto para el sistema este de calor que es que yo sé que aquí en verano se van a estar ya tengo yo pensado porque lo que he intentado buscar solución y va a quedar mejor de lo que me esperaba que va a ser plantarlo absolutamente todo por fuera por fuera porque por dentro una tontería y se va a en raíz a todo esto es decir en verano hoja y en invierno oa perenne sembraré de viña o de parra todo en maceta todo alrededor del aviario va a quedar increíble y ya el próximo vídeo que yo tenga por aquí el aviario completamente terminado con tu mecita con la nevera con el desagüe y con todo así que yo estoy flipando cada vez está mejor de lo que me esperaba así que hasta otra amigo los canarios hasta otra amigo los timbrados hasta otra mi youtube espero que os guste adiós y